¿Dónde tenemos fuerza, nuestra confianza? Y decía el Abuso San Pablo que si nuestra esperanza se refiera tan solo a las cosas de esa vida seremos los más infelices de este mundo. Si nuestra esperanza se reanudera solo a las cosas de la vida. Y a veces pareciera, mis queridos hermanos, que nuestra vida se reduce a eso. Se reduce a lo efímero, se reduce a lo masajero, se reduce a lo material, al poder, al dinero, al prestigio, al buen hombre. Y eso no es lo que Dios nos enseña ahora. ¿Dónde tenemos fuerza, nuestra confianza? Y por eso será que el profeta Jeremías nos hace como una división. Con quien nos quiere decir, mira, esto es lo que le espera al hombre que confía en el hombre. Y esto es lo que le espera al hombre que confía en el Señor. Cuando tú colocas tu confianza, cuando tú colocas tu confianza, solo en ti mismo o solo en el hombre serás desdichado. ¿A qué se parece un hombre desdichado? Se parece a un carno en la estepa. Se parece a un desierto árbol. El hombre que ha puesto su confianza en el hombre. El hombre que ha puesto su confianza en el sí mismo es como una piedra inhabitable, seca, desociada. El hombre que ha puesto su confianza en el sí mismo es un hombre que está perdido solo en la materia, solo en el terreno. Pero la segunda opción que nos presenta en el profeta es muy hermosa. Porque esa segunda opción es la que cada uno de nosotros debiéramos retomar. En cambio, dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. Porque en él coloca su confianza y lo catalona y lo compara con un árbol plantado junto al agua que hunde sus raíces y siempre da fruto y nunca se marchita. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia la que nos presenta hoy Dios a través de la palabra? y yo le hago esa pregunta a ti y me la hago a mi gusto ¿en quién tengo puesta mi confianza? ¿en quién tengo puesta mi esperanza? ¿acaso mi confianza solo la tengo en mí? ¿acaso la confianza y la esperanza solo la tengo en el hombre? maldito el hombre que confía en el hombre bendito el hombre que confía en el Señor y lo vuelve y lo repite insistentemente hoy la palabra de Dios dichoso tú cuando colocas tu confianza en el Señor dichoso tú cuando recibes el consejo de los ignorantes dichoso tú cuando no entras en la senda de los pecadores dichoso tú cuando no te sientas a murmurar, a chismosear como demás dichoso tú cuando tú verdadero ambiente tienes el gozo y la esperanza Él es el Señor, más claro nos habla a nosotros Dios nos habla a un clarito hoy, a nosotros Dios nos habla a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón Dios habla al interior de cada uno de nosotros para que nosotros seamos como el árbol plantado al amor del árbol que tiene fruto en su corazón y ese fruto viene cargado de buenas obras y ese fruto viene cargado de buenas acciones no así los que ponen su confianza en sí mismos no así los que supuestamente dicen ya tengo todo, ya tengo bastante dinero ya tengo bastantes cosas materiales, ya he abandonado, ya tengo dos casas, pescados, sin televisores, cuatro computadores y eso anteriormente los faraones se hacían enterrar con todo su oro en aquellas grandes pirámides que ahora últimamente han descubierto y eso quién se lo llevó, acaso se lo llevaron para la otra parte acaso todo eso que han acumulado y que echaron allí en los sarcófagos les sirvió de algo, de nada confiaron más en sus propias riquezas confiaron más en su propio dinero confiaron más en su propio oro y no colocaron su fundamento, su esperanza, su gozo en el Señor vuelve que te pregunto ¿en qué colocas tú tu confianza? ¿a dónde colocas tú tu confianza, tu esperanza? ¿acaso la estás colocando en dinero? ¿acaso lo estás colocando en tu trabajo? es que si no trabajo hoy, no como mañana es que si no hago el trabajo de hoy entonces mañana estaré escaso de abandonar la familia abandonamos el papá, abandonamos la mamá, abandonamos los hijos no damos el tiempo necesario para el amor entre nosotros y creemos que eso está llenando nuestra vida maldito el hombre que confía en el Señor bendito el hombre que confía en el Señor que hace del Señor su felicidad por eso si nuestra esperanza y si tu esperanza solo se reduce a cosas de esta vida estás perdido hermano no estás perdido si se reduce solo a cosas de esta vida las cosas de esta vida son efímeras y pasajeras hoy son y mañana se acaban las cosas de esta vida dura dice la palabra de Dios con un sustino las cosas de esta vida dura como cuando tú enciendes una veda inmediatamente las olcas y se apagan la vida efímera, pasajera la vida terrena, digámoslo así las cosas materiales te curan toda la vida no te van a ayudar para la vida y mucho menos te van a ayudar para alcanzar la eternidad ayuda, si para que tengas un mejor modo de vivir pero no coloques tu esperanza en eso no coloques tu esperanza en tu trabajo no coloques tu fuerza solamente en las cosas materiales en el bien en el placer en la fama si ya soy famoso y de que te va a servir esa fama mañana te van a olvidar te van a encerrar y ya pasó la pasó tu cuarto de obra hay que colocar nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra esperanza en el Señor por eso la palabra más repetida hoy en la liturgia en este día es una dichoso feliz gozoso tú que pone su confianza en el Señor e incluso en el evangelio se repite constantemente dichoso tú dichosos dichosos los pobres dichosos los que lloran dichosos los que pasan hambre dichosos aquellos que son perseguidos por causa de la justicia y después hay de ustedes hay de ustedes hay de ustedes los ricos hay de ustedes los que depositaron su confianza en el dinero hay de ustedes los que depositaron su confianza en la comida en la bebida hay de ustedes en que he colocado nuestra confianza ojalá que sea el Señor ojalá que sea en Cristo Jesús pero esa confianza en Dios mis queridos hermanos no debe ser una confianza inactiva no debe ser una confianza simplemente que no haga nada no debemos colocar toda nuestra confianza en el Señor abandonarnos totalmente a Él y plantearnos pequeñas metas pequeños ideales para que denoten que somos hijos de Dios yo os quiero invitar en ese día domingo a la luz de esta parada a la luz de esta aleluya que estamos celebrando a la luz de nuestra sangre o caricia a la cual cada uno de nosotros venimos a participar en el día de hoy para que le digamos al Señor Señor hoy quiero colocar mi confianza en Ti vas a decir conmigo Señor hoy quiero colocar mi confianza en Ti y ahora le vas a decir a tu hermano le vas a decir a ese hermano que tiene su lugar hermano hoy quiero colocar mi confianza en Ti díselo 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 eso es lo que nos va a dar la eterna felicidad eso es lo que nos promete el Señor al final del evangelio de hoy al final del evangelio de hoy el Señor dice y si lo hacen así dichosos porque tendremos una heredad en el cielo porque tendremos una eterna recompensa en el cielo que es lo que se puede el día de hoy y que toda nuestra confianza y que toda nuestra estanza siempre estén encuestas en él por él y con él Amén Aplausos